Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a enseñarles cómo practico cabello, cómo lo dibujo desde cero y lo renderizo. También les voy a dar una breve explicación sobre cómo estudio fotos para poder hacer cabello. Y bueno, antes que todo buscamos referencias del tipo de cabello que queremos dibujar. La verdad es que para cabellos más rizados y con ondas lo que hago es dibujar la base encima de la imagen, pero simplemente lo hago como para entender cómo son las formas y cómo se comporta el cabello en la referencia. Esta manera de estudiar de alguna forma el cabello me ha ayudado bastante a comprender cómo hacer los rizos o cómo hacer que el cabello se vea más fluffy, por así decirlo. También lo que hago es estudiar de esta manera y renderizar el pelo, pero solo lo hago cuando busco estudiar cómo renderizarlo, más que nada para ahorrarme el boceto. Reitero, esto lo hago cuando estudio el cabello de fotos reales o de otras ilustraciones. Básicamente es una práctica súper rápida y sencilla para mostrarles cómo lo hago, aunque usualmente me tardo un poquito más, ya que lo detallo más. Y ahora les voy a enseñar cómo dibujo pelo, pero antes les presento al sponsor de este video. EBAC es una escuela en línea que ofrece cursos online de temas como gaming, moda, diseño, marketing, etc. Con certificados de validez internacional, una de las varias ventajas es que aprendes a tu ritmo, te ayudan a encontrar trabajo, ya que cuentan con reclutadores especiales que te ayudan a estructurar tu currículum y a prepararte para entrevistas y puedes hacer proyectos reales con marcas como Gerber o Crunch. Yo he estado tomando dos cursos en EBAC, el de marketing de contenidos e ilustración digital. En el de ilustración digital vemos sobre estilos de dibujo y cómo encontrar tu propia voz, campos de trabajo y cómo desarrollar ideas para conceptualizarlas. Puedes obtener retroalimentación de los profesores y aprendemos sobre cómo llevar un proceso creativo y abrirte paso en el mundo de la ilustración de manera profesional. Les dejo mi código en pantalla por el cual podrán obtener un 55% de descuento en cualquier curso que escojas y también les dejo el enlace a EBAC en la descripción de este video. Antes de empezar a dibujar cabello debemos entender que la cabeza tiene volumen y esto es bastante importante si queremos que el cabello que dibujemos se vea correcto y lo más natural posible. Para entender mejor los planos del rostro lo que hago es dibujar un cubo y empezar a trazar desde ahí ya que esto me ayuda muchísimo a delimitar cada plano del rostro. En pantalla les muestro más o menos cómo quedaría el cubo en relación a una cabeza 3D para que se den una idea de cómo funciona el cubo y cómo esto nos puede ayudar a dibujar cabello de mejor manera. También les muestro más imágenes de cabezas en distintas posiciones para que vean qué fácil es delimitar cada plano del rostro con ayuda del cubo. Esto nos puede ayudar a dibujar cabezas y rostros de una manera más fácil que comenzar con un círculo. Y esto se los menciono porque dibujar cabello es muy complicado si no entiendes muy bien el volumen que tiene la cabeza. Aquí les muestro unos dibujos de hace un par de años donde se notaba que no manejaba muy bien ese tema. Esta parte está muy baja como si no tuviera cráneo y en teoría debería ser un poco más alta esta parte en comparación con este dibujo nuevo de la derecha. Se ve muchísimo mejor porque está mucho mejor estructurado que el de la izquierda. La frente y el cráneo están bien posicionados así que se ve anatómicamente correcto. Y conociendo lo anterior les muestro un ejemplo rápido de cómo utilizo el cubo para dibujar una cabeza a tres cuartos e inclinada hacia abajo. Colocando cabello sobre esta ya que reitero es mucho más fácil hacerlo cuando tu estructura está bien hecha. Y es de esta manera en la que yo lo hago. También estoy haciendo otro ejemplo pero de frente y con la cabeza un poquito inclinada para que puedan ver el nacimiento del cabello y cómo dibujo cada una de las partes del rostro en base a el cubo. Ay, por cierto, quiero comentarles que este personaje que estoy dibujando se llama Haspe y pertenece a mi historia Esperia. Él viene de una nación llamada Travita, inspirada en la esculturas Azteca y Maya y la verdad estoy muy contenta de poder compartirles más sobre mis personajes. Que si les interesa la verdad comparto muchos datos curiosos en mis historias de Instagram y en mi Instagram en general. Les muestro otro ejemplo de cómo dibujo las cabezas y caras tomando de referencia el cubo que noto que a muchos se les dificultaba hacerlo ya que no entendían este método. Realmente no es necesario que la cabeza entre en todo el cubo o que ocupe todo el espacio del cubo. Simplemente es una guía para delimitar cada plano del rostro y dibujarlo así de una manera más correcta. Y es así como quedan los rostros. Aquí estaba pintando el dibujo después de que lo terminé. Ya para la práctica final estoy haciendo lo que les mencioné al principio y es que hago una base encima de la foto. Más que nada para comprender cómo es el cabello, las formas y todo esto. El cabello rizado o ondulado sigue cierto patrón que hay que respetar de alguna forma para que se entienda como tal. En este caso yo lo represento con un listón enroscado en sí mismo. De esta manera es mucho más fácil dibujar el cabello rizado y saber representarlo. Aquí ya comencé con mi práctica. Pueden ver el inicio del boceto con formas súper básicas, tomando de referencia la imagen que ven en la izquierda. Aquí estoy dibujando a mi O.C. Cecilio. Él tiene el cabello largo y rizado, entonces estoy usando una referencia que se aproxima a lo que quiero representar porque pasaba que antes no usaba tantas referencias. Entonces no me quedaban muy buenos los dibujos. Por ejemplo, este es uno de los primeros dibujos que hice de Cecilio y creo que no se alcanza a apreciar bien su cabello, pues no está bien representado y siento que para mí es muy importante ese aspecto, al menos las características destacables de cada personaje, ya que esto es lo que le da un toque único y especial a cada personaje. Y como ven, estudiando el cabello y también colocando una estructura correcta, que en este caso sería la cabeza, es mucho más fácil dibujar cabello. Como les comentaba hace rato, hay ciertas formas y patrones que se deben respetar en el cabello rizado para que se entienda que es cabello rizado. Sin embargo, no es necesario dibujar y definir cada rizo, sino simplificarlo. Y eso es lo que estoy haciendo con este dibujo. Si bien ni siquiera hay como rizos bien definidos, se aprecia bastante bien que el cabello de Cecilio es muy rizado. Tanto que se ve fluffy, esto ayuda muchísimo a que se vea como una representación acertada de lo que es el cabello rizado. Hice varias pruebas de color para este dibujo, ya que no me sentía del todo conforme y me di cuenta de que necesitaba pulir más el boceto, así que lo hice. Y siento que fue una muy buena decisión, ya que el dibujo quedó muchísimo mejor que el primer boceto que había dejado ya terminado. Y los rizos se ven bastante más definidos que en el anterior boceto. Y empecé a hacer otras pruebas de color con Cecilio. Ya que siento que ya no me gusta usar como que la misma paleta de color para todos los dibujos. Siento que me gusta muchísimo variar lo que hago y experimentar. Y como el color es algo que de verdad disfruto mucho de ver en un dibujo y de yo hacerlo, pues quise intentar algo diferente. Para este dibujo decidí añadir muchas texturas y la técnica de hatching, que básicamente es hacer rayitas. La razón de esto es porque me había estado planteando hacer otro tipo de renderizado para mis dibujos en una manera de simplificar un poquito más mi proceso de trabajo y hacerlo más llevadero. Porque hacer un render súper pulido y perfecto no me estaba costando, sino que me estaba tomando demasiado tiempo. Y había algunas partes de mis dibujos en los que sentía que no tenía tanta libertad. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual decidí implementar texturas y rayitas en este dibujo de Cecilio. Y también porque me gusta muchísimo experimentar. Cecilio junto a Haspe, que les presenté al inicio del video, pertenecen al universo de Hesperia y Cecilio lleva el pelo largo porque en Hesperia el cabello es símbolo de belleza y marca el estándar de belleza en la sociedad. Ya que entre más cuidado y largo tengas el pelo, esto significa que ostentas una posición muy alta en la sociedad esperiana. Eso es solo un poquito de lore que les puedo contar por el momento. Y la verdad es que disfruté muchísimo haciendo este dibujo. Si les soy honesta, no le tenía fe, pero agradezco mucho a la EFI del pasado por haberlo terminado porque realmente siento que es una representación muy fiel a Cecilio. Y pues porque realmente me salió muy bien la práctica, lo cual era la idea, ya que anteriormente me había estado peleando muchísimo con el cabello rizado porque realmente no acostumbraba a dibujar cabello rizado. Entonces, como no había práctica, pues simplemente no me salía como quería y la prueba es este dibujo que nunca terminé. Siento que este es uno de los problemas comunes que uno tiene cuando empieza a dibujar y es pensar que tiene que definir perfectamente todo. En este caso el cabello rizado, cuando no es así. Y pueden verlo en el dibujo en el que estoy trabajando, en el cual los rizos no están tan definidos y sin embargo se logra comunicar perfectamente el cabello rizado de Cecilio. También el cabello se ve muy fluffy a comparación del primer intento de Cecilio que hice el año pasado. Yo creo que no dibujaba mucho este personaje precisamente por eso porque sabía que el cabello rizado era una pesadilla para mí dibujarlo. Entonces esa es la razón por la cual están viendo este vídeo y es que necesitaba practicar y aproveché esta oportunidad para compartir con ustedes un poquito de lo que hago respecto a las prácticas y al dibujo. Al menos es lo que a mí me ha funcionado bastante para mejorar un poquito de la manera en la que represento cada elemento de mis dibujos. Y si se preguntan qué pinceles estoy usando pueden usar cualquier pincel con el cual se sientan cómodos incluso con las texturas pueden usar cualquiera que venga por predeterminado en Procreate ya que este programa tiene varios pinceles con bastantes texturas que les pueden ayudar a dar un acabado similar al dibujo que ven en pantalla. Y para las rayitas realmente pueden usar cualquier pincel de lápiz que venga por predeterminado en su programa de dibujo. Realmente el pincel no es tan importante cuando haces rayitas. Usen cualquiera. Recomiendo los pinceles con textura de lápiz. Ah y por cierto no se olviden de utilizar mi código de 55% de descuento para cualquier curso que quieras en EBAG. Los enlaces los dejaré en la descripción de este vídeo para que puedan ir a checar los cursos de EBAG. Y bueno para ir terminando con este vídeo estoy dando los últimos toques. Pueden ver la cantidad de texturas que tiene este dibujo. Realmente ya viéndolo no recordaba haber usado ciertos pinceles pero bueno. Lo hice sin pensar mucho la verdad. Creo que esa es la magia de las texturas que no tienen que quedar perfectas. Y al menos a mí eso me da muchísima libertad a la hora de pintar. Y bueno espero que disfruten el último minuto de vídeo con el speedpaint de Cecilia. No se olviden de visitar EBAG. Utilizar mi código si están interesados en algún curso. Gracias a EBAG por patrocinar este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. EBAG.